¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Carrera compartido! Acá les presento el mejor juego de fútbol que existe hasta el momento Este es mi auto, es un mexicano que está a favor del matrimonio gay Y después está el auto de Leviathan, ¿qué sería? Mi auto se lleva paladín, y nada mejor que ser un paladín hechicero Vos estás haciendo trampa No, ni ahí, es un paladín, pero es un paladín que usa magia, mamá No, 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 abrimos, me abro, ya está Bueno, voy a evitar los comentarios de que tengo lag, pero que se den por sentado ya que tengo lag Siempre tener lag Eh, ¿cuál es el objetivo del juego? ¡METE GOL! Ah, y no hay tecla para tirarse a la piscina como maricón, o sea Casi me trajo gol en contra Eh, practicaba fútbol, es deporte de hombres Ay, me caí, me rozo la rodilla No vengo a meter lá, no vengo a meter, no vengo a meter No vengo a meter, no vengo a meter Metieron viejo De las coles no están comiendo Taba haciendo basuridad, viejo Carreando viejo Sua, ¿qué no me dio? No, team hey Bueno, yo voy a quedar calma, dale Para eso fíjate que da ahí Se abrió un otro Y entró, entró dude Estoy contigo, estoy contigo en el medio Como Telefuturo Me reventaron Parece que está complicada la situación No, este vamos a dar vueltas Si Paraguay pudo contra Argentina Ah no, espera Ahí tiene el carajo Ahí yo miento a correr Tranquilo Hacemos falta una tarde Por peca voy viejo, por peca voy Dale ahí va a su centro viejo, para boda ¿Dónde viejo? De la coja Vamos a cierra, de perigo Bueno Cerca ¿Cuánto si ganamos? No me tiró No me tiró, no me tiró, no me tiró Ay, es ese Ay, yo, no me tiró ¿Quién fue? ¡Nine! Si Pensé que le iba a reventar pero se fue despacito No, voy a meter tranquilo, la reta Y yo ahí con todo No Ay, es pasar ¿Jajajaja? ¡Ale pues! ¡Ahí está! ¡Carajo! Creo que le doy. ¡Ahí fue! ¡Tío, sí, chumán! ¡Ahí no más, largo! ¡Ay! ¡Ah, mierda! ¡Dí, ahora me tiró ahora! ¡No, no me tiró, no me tiró, no! ¡Ahí me tiró! Se quedó uno ahí, ocho años, no nos va a estar... ¡Ahí! Bueno, esta no entra. Esta no entra. Esta sí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Salimos! ¡No! ¡Ah! ¡Bueno, metimos, metimos! ¡Eso le importa! ¡Drancores! ¡No! ¿Para qué dije que estamos bien? ¡No! ¡Sí! ¡Fallen todos nomás! ¡Fallen todos! ¡Y déjenme a mí! ¡Y yo también fallo! ¡Centro! ¡Centro! ¡O a largo nomás! ¡Seis segundos! ¡Cinco! 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 ¡Sí! ¡Yo confío en el corazón de las cartas! ¡Ah que Dani me he equivocado! ¡Este es este, viejo! ¡Este es tu gol, viejo! ¡Este es tu gol, viejo! ¡Ale, viejo! ¡Ahí está, ahí está, viejo! ¡Tuya, tuya! ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es tu gol! ¡Ahí está, viejo! Ah no, ahí está Ahí está, para vos ¿Dónde está? No, yo estoy, o sea, yo retroce ¿Y salvando o sea? No Mira, un buen reverso ha metido Ahí está, gol No hay gol, no va a ser Corre Ahí está, ese sí No, pa' qué puta me empuja de ese Me empujo, estoy tomando Qué mal Tuya, viejo, tuya Igual ni hay que ser gata Ahí está, ahí está Nos carrea, viejo Es legítimo Ahí está ¿Y bueno? Sí Ah, ya Vos nunca estás lleno O está tirado en el suelo O no llegado No, estoy ahí, entré Dándole moral Bueno ¿Cómo da moral un auto? De las corre, ese va a entrar No entró Pero este sí O no, olvídate Sí El centro Para, pa' pa' Ah, ese era mi centro, viejo No, 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 no Es tu centro Nunca es tu centro Ahora es tu centro No, pero Mira, ahí no va a estar, viejo Ahí no va Ahí no va Ahí le salté ya, viejo Me cae ese alto Es mi centro, viejo Me alegra Yo ya no sé quién es uno de los otros Nosotros no van a andar acá Ya Ya Me parece que es por ese mic que vamos a ganar 5 a 2 que vamos a echar a ver No, pero De la ¿Eso entra vivo? Los dos Me f Đây Qué es lo que he pasado Bueno, acepto Victoriados, te derrota Le, ésta es tuya, viejo Ahí está Es tuya, viejo T ocho ¡Jajaja! ¡Ahí está! ¡Ya, cabrón! ¡Ya voy! Los intentos supremos ¡Ya corre el scout! ¡Ey! ¡Están lloviendo autos! ¡Ya te vi el atrae! ¡Ahí está! Estos ya despejaron a los tabarellis Bueno... Casi, casi metí ¡Yo metí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gracias lag! ¡600 de pin! ¡Facha! ¡Ese es igual, mira! ¡Aaah! Podemos remontar en 20 segundos ¡Aaah! ¡Aguante el matrimonio gay! ¡Yahuu! ¡Eso no me parece mexicano! ¡No me parece mexicano! ¡Tú me acuerdas! ¿A ver vos? ¿Entras solo por ejemplo? ¡Por las dudas voy a reventar y... ¡Aaah! ¡Muy de arriba! ¡Ay juegues! ¡Jajaja! yo pensé que iba a entrar ahí te voy al centro y vas así ya, acepto, acepto ya, acepto tu dedito tu cagaste el pie en la pelota hice cosas importantes que? no, no, no no, no, no hija de puta lo que sea posible no dos segundos tiene para empatar no, no, no le voy a estar un gol en contra, ya me veo la primera pelota me toca me voy a estar ahí está ahí está no, no, no le voy a estar boca abajo ah mira si lo era no no veo como el enemigo acá eso es feo mira mi arco iris ahí orgulloso yo me siento de mi culo reventado viejo viejo esa jajaja chuta más a otro jugador que jajaja jajaja centro tuyo, tuya es tuya es viejo esa es tuya este no va a meter donde estás, no te ve nunca te veo cuando tiró un cerro jajaja yo estaba bien atraso jajaja jajaja que puta, ni en la red me voy a salir si me reto a mi hijo, si me ve bien atraso me reto a mi hijo jajaja esa es tuya dejo buenos mios jajaja y voy ahí volando jajaja querés hacer KS de algo que ya está jajaja masio el aire mirá 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 masio bien cometido ese tipo pero en contra jajaja mirá una jugada lo hicieron ellos jajaja 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 6-1, se me hace conocido ese resultado jajaja refrescamos en la memoria no, 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 refrescamos jajaja 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 ahhh que temo a aprender mamá a lo brutos te voy a hacer a aprender a a que, ¿da donde vas?